Desde el Servicio de Orientación Vocacional trabajamos en acompañar a distintas personas en la construcción de su proyecto de vida. Vienen estudiantes de esta universidad y también estudiantes de otras universidades que fueron repensando la elección de su carrera. Al terminar la escuela secundaria es un momento de mucha incertidumbre en donde aparece la pregunta de qué vas a hacer. Se impone un poco también la idea de que uno tiene que reconocer qué es lo que le gusta y poder seguir eso y muchas veces no es una respuesta tan fácil de dar. ¿Cómo te sentías al final de la escuela? Sentía mucha incertidumbre sobre mi futuro, sobre qué estudiar. La realidad es que no tenía muy en claro qué seguir. Es difícil saber qué elegir. Estaba entre muchas opciones. Mucha gente te dice, seguí lo que te guste. En ese proceso pensamos mucho en todo. En qué nos gusta, en qué va a ser lo más remunerativo. Es una decisión difícil. Yo me guié mucho para seguir la carrera porque quería seguir algo que le gustaba mucho a mi familia y estaba muy segura de lo que quería seguir. Mi mamá me decía que hiciera lo que quisiese pero que había que estudiar o trabajar. Elegir algo para estudiar es encontrarse con un montón de cosas nuevas. Para mí es eso, no saber a dónde ir. Por lo general, los estudiantes que están terminando la escuela vienen con la pregunta de si van a ser buenos para hacer eso que están pensando en seguir. Y también muchas preguntas en relación a cómo es la organización de la universidad distinta a cómo venía siendo la vida en la escuela. ¿Cuáles eran tus dudas? Tuve en cuenta, además de mis intereses, la cercanía de la Universidad de Luján. En la escuela sabía que me gustaban, por un lado, las matemáticas, que me gustaba algo relacionado con la economía, pero a partir de eso no tenía ninguna certeza ni tampoco sabía cuáles eran las carreras o las posibilidades que existían. Lo que me gusta, más que nada, ver el trabajo, cómo era el estilo de trabajo, el estilo de estudio, que no siempre es lo mismo y es muy distinto el estudio al trabajo. Me generaba temor no poder terminar la carrera que me gusta, que no me salgan las cosas, no poder seguir la carrera, frustrarme. En el servicio trabajamos con estudiantes que muchas veces ya han elegido una carrera que puede ser de esta universidad o de alguna otra y que se encuentran preguntándose si es posible en este momento hacer un cambio y cuáles son otras alternativas que tengan que ver con esa carrera o muchas veces en búsqueda de algo totalmente distinto a lo que habían empezado. Esos procesos son procesos que se llaman de reorientación y se acompañan también muchas veces de forma grupal. ¿Cambiaste de carrera? En su momento cuando terminé la secundaria arranqué una carrera universitaria que después dejé, hice muy poquito, y en un momento me encontré haciendo algo que dije, no quiero hacer esto. Que estaba sentado delante de la computadora y dije, no quiero hacer esto nunca más. Dije, esto no me gusta. Ahora estoy haciendo el profesorado de música popular y ya hace cinco años que lo estoy haciendo y me pasa lo mismo. Es capaz que hay un momento que decís, uh, ¿está piola esto? Y después digo, ah, sí, está piola. Ayer estaba escuchando un podcast que hablaba de la mente y decía que ser inteligente es hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Y no sé si lo hago bien, pero me gusta. Entonces voy por ahí. Me gustaba mucho Ingeniería Civil, que es una carrera que no está en la cercanía de Luján y encontré algo relacionado, que es Ingeniería Industrial. Y cuando arranqué, pensé que iba a ser algo relacionado, pero no tenía nada que ver el trabajo en sí. Las materias sí son muy parecidas, pero el tema de trabajo es muy diferente. Y la verdad que no me gustó y decidí cambiar. Busqué algo que me guste un poco más. Me decidí por abogacía. Y mi papá es abogado, entonces, bueno, me motivó un poco eso, saber cómo era el trabajo, trabajar con él. Y me decidí por estudiar y la verdad que ahora estoy muy contento. Pero fue un proceso con muchas dudas, la verdad, cambiarme. Sentí que no iba a poder, que iba a ser muy largo. Yo no terminé estudiando fotografía, porque fotografía me parecía una carrera muy específica y empecé a investigar más. Encontré diseño de imagen y sonido y era como mucho más amplia, abarcaba más otras cosas que me gustaban, además de la fotografía en especial. Así que me terminé cambiando, aunque no empecé la carrera de fotografía. ¿Qué le aconsejas a otra persona? Le diría que investigue sobre lo que le gusta, que haga un proceso de pensar internamente y que no se deje guiar tanto por presiones familiares o del entorno y que siempre se puede volver a elegir. Que lo piense tranquilo, que decida algo que le gusta mucho, buscar información, porque no siempre la carrera y lo que se estudia es lo mismo. Hay muchas cosas diferentes. Que se saquen todas las dudas, que investiguen, que busquen otras opciones y que sigan algo que les guste. Que no está mal ir haciendo el camino. Aprender es hacer un camino también y que no hay tiempo también. O sea, no necesariamente salís de la escuela y tenés que entrar a una universidad o estudiar algo. Es importante tener en cuenta que los momentos de elección, más allá del momento de la vida del que se traten, sean al finalizar la escuela o cuando uno ya tuvo alguna experiencia académica, trae incertidumbre, que genera miedos y que es importante poder contar con otros para poder pensarlo y ver la forma de hacerlo posible. ¡Gracias!